Seguimos conectadísimos contigo y vamos ahora con los amigos de agua. Cáncer, atención cáncer, visualizamos para ti. Y es que tienes aquí la carta del 3 de copas, el loco. Ay cáncer, los celos, celos, celos que están allí presentes hacia lo que es tu parte sentimental. Hay que controlarlos, recuerda que los celos son buenos en pequeñas dosis. Cuando pasan allí de la franja amarilla la cosa se pone seria, difícil de controlar. Entonces, tú puedes marcar tu territorio hacia lo que es la parte sentimental, pero con mucho tacto, con mucha suavidad, con mucha tranquilidad. Ese 10 de espada y ese 10 de copas pueden brotar por allí los celos y pueden irse de las manos. Así que cáncer, marque su territorio, pero con inteligencia, ¿sabes? Y con estrategia también, cáncer, sobre todo las mujeres de cáncer, que es que, bueno, mujeres aquí, ¿verdad? Hay que buscar la manera de atrapar allí, de quitar espacios, de... ¿Cómo te explico? De traer a esa persona a tu terreno, ¿no? Pero con estrategia. ¿Qué tal si vamos al cine? ¿Qué tal si vamos al teatro? ¿Qué tal si vamos a comer? Ese tipo de cosas, cáncer. Hay que robar ese espacio con inteligencia, ¿eh? Cáncer, la carta del mundo y la templanza. ¿Hace lo que es la parte laboral? Muy bien, porque estás dando pasos firmes, aunque te veo con una sed de cambio, a veces quisieras como hacer cosas distintas, diferentes o en paralelo. Y también es tiempo como de hacerlo, ¿sabes? Como tocar otras puertas a ver qué otras cosas puedes hacer, bueno, para que te llenes de armonía y que te sientas como más proactivo. Porque a veces queda como un tiempo muerto allí en tu rutina que no sabes qué hacer con él. Bueno, hay que ser productivo. La carta de la estrella, la estrella, anhelos que se cumplen. Y la carta del ocho de espadas, si tengo que decirte, que puede haber una molestia en las piernas, algo con las piernas en este día. Ahora bien, la carta del loco. El loco es, hay que tener mucho cuidado con esa carta, porque despierta mucho la ansiedad, despierta mucho la intranquilidad, despierta mucho las dudas, despierta mucho como el sí pero no. Entonces, tenemos que buscar la manera de despejar y buscar ese cambio del que te habla la carta de la muerte más adelante y la carta del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo da una apertura interesante y está allí dada. Pero si no sales a buscarla, entonces no pasa nada. Así que a moverse cáncer a ver qué puede hacer, qué puede pasar. La carta de dejar fluir las energías es muy importante. Ver hacia adentro también, más importante todavía, porque cuando vemos hacia adentro podemos detectar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo no tan bien y qué podemos mejorar o qué me está haciendo feliz y qué no, también puede ser. También te dice que busques la integración, busques el trabajo en equipo, que trabajes en función de que sea realmente un equipo su sitio de trabajo y no sean grupos aislados. Ya lo sabes, cáncer. Vamos ahora con los intensos escorpianos. A ver, escorpio, ¿qué hay para ti? Ay, los escorpianos quieren saber cómo están esas vibras. ¿Qué hay para ti, escorpio? Vamos a ver qué te traes en este viernes maravilloso. Escorpio, ¿para ti? Y abres acá con la carta de basto, la reina de oro, el tres de oro. Ah, pero tienen buenas noticias los escorpianos hacia lo que es la parte laboral. De hecho, dice, la suerte está de tu lado. Hay cosas que van a ir mejorando notablemente hacia lo que es la parte laboral. De hecho, te van a proponer para hacer algo especial, algo diferente. Y tú estarás como muy contento, muy contenta por esa nueva oportunidad. Incluso es una propuesta, te van a llamar para comunicarlo. Es algo bastante interesante porque sale las del trabajo, las de los triunfos, la carta de la suerte y la reina de oro, que es cuando se sube peldaños. O sea, ¿qué más quieres? Es una combinación perfecta hacia lo que es tu parte laboral. Hacia tu parte sentimental hay un ir y venir un poco extraño. Y aquí los escorpianos tienen que hacerse un llamado de atención a ver qué es realmente o cómo van a manejar esta situación en lo sentimental. ¿Por qué? Porque los enamorados de la sota de copas son cartas que mueven mucho el amor. Pero al mismo tiempo tienes la sota de basto y el diablo que es contraria a esas cartas. Entonces, pueden haber como picos muy interesantes, momentos muy intensos, momentos en los que tú dices, nada, ahora sí, esta es la persona, este es el amor de mi vida. Y hay momentos en los que te quedas con un gran signo de interrogación como que, bueno, ¿y qué pasó aquí? La persona se perdió, no te escribe o no demuestra los mismos afectos que en el otro momento. Y eso te desespera y te saca mucho de centro. Entonces, Scorpio, es importante eso, ver, esto realmente es para mí, es realmente lo que quiero, es realmente lo que busco, es realmente lo que me hace feliz. Esas son cosas que tenemos que tener claras, Scorpio, porque si no perdemos tiempo y el tiempo es oro. La carta de la fuerza, la fuerza y la emperatriz, pues viene hablando de empuje, de luchar por tus metas a nivel profesional. La emperatriz es tomar la batuta sin miedo. A veces te da miedo que te deleguen cosas tan complicadas, pero tú puedes con eso y mucho más. Confía en ti, fortalece tu autoestima. El mensaje para ti tienes por acá, tiempo de madurez. Tiempo de ver las cosas desde otro ángulo. Tiempo de asimilar cosas que antes quizás por inmadurez no las asimilabas. Así que la vivencia y la experiencia, cómo nos abren caminos, ¿no? Entonces, eso hay que concientizarlo en este día, despertar tu creatividad. Tienes mucho que dar y pienso que la creatividad puede sumar mucho a esas nuevas oportunidades que se te ven allí, hacia tu parte laboral. Así que ponle ganas, Scorpio, ponle ganas. Vamos con los pisianos. Atención, Pisces. Para ti, pisiano, pisiana. Vamos a ver cómo están estas vibras. Pisces. Atención. Pisiano, pisiana. Veamos. Pisces, tienes la carta del mundo. El mundo y la carta de la muerte. Bueno, Pisces. Y la templanza también. Ajá. Bueno, aquí tienes una combinación. La verdad, vamos a tratar de cifrar esto de la mejor manera para no herir susceptibilidades, ¿no? Porque hasta para leer el tarot hay que ser sutil, ¿no? Y porque a veces esas cartas vienen, pues, lanzando fuego y uno tiene que buscar la mejor manera de que te llegue el mensaje. No tanto a ti, Pisces, como a todos los signos del Zodíaco. Pero bueno, vamos a descifrar esto. A ver. En primer lugar, tienes el mundo, ¿verdad? Que es una carta de oportunidades. Que es la templanza, dice, da pasos firmes y seguros. Pero tienes al mismo tiempo el colgado, la carta de la muerte y la carta del diablo. Y además un montón de espadas. Diez de espada, seis de espada. Que son cartas bajas, son cartas que enredan, son cartas que te hacen sentir muchas veces. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Para dónde voy? Como con la brújula perdida, Pisces. Pero ahí estás con el diez de espada. Dice que permanece como un conflicto interno. Ese conflicto interno, que es lo que te hace sentar allí como en esa sensación de que no sé qué es lo que quiero ni para dónde voy. Con esa carta del loco, que se combina, crea la indecisión y crea el conflicto. Entonces, solamente tú puedes trabajar eso. Puedes superarlo si te lo propones. Pero si alimentas ese diez de espada y ese loco, entonces va a ser como el círculo de nunca acabar, ¿no? Vas a estar ahí dando vueltas en ese círculo. Entonces, Pisces, tienes que romper con eso. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Con actitud. Tienes que ver las cosas de manera distinta, aprender a estudiar las cosas de diferentes ángulos, ver el lado positivo, ver el lado no tan bueno, pero también sacar algo bueno de esa dificultad. Es como madurar esa parte, Pisciano, Pisciana. Y tendrás como más momentos de felicidad y tendrás como más estabilidad mental y emocional. La carta del mago y la carta de la justicia, fíjate, el mago dice, buena dosis de optimismo, vamos, ánimos arriba, ve las cosas buenas que te pasan, de que te quejas, no te quejes tanto. Dice, Pisci, que las quejas siempre atraen un bajón energético y por eso es que te sale la carta de la muerte, la luna, el colgado. ¿Por qué? Porque atraes esa energía. Yo siempre digo, y lo diré una y mil veces, que la energía que tú radias es lo que vas a atraer. Si tú atraes energía de solución, vas a traer soluciones a tu vida. Entonces, vamos a cambiar un poco eso, vamos a dibujarnos una sonrisa, vamos a ponernos positivos, vamos a ver y vamos a bendecir cada oportunidad y las cosas van a ir cambiando. Ojo, y esto va tanto para la parte laboral como para la parte sentimental, Pisci, el mensaje para ti es la carta de él más allá de la ilusión. Entonces, algo como contradictorio en el sentido de que muchas veces eres soñador, pero al mismo tiempo trabajas la energía de manera contraria. Entonces, puede venir una ola de pensamientos positivos, de cosas que quieres hacer, sueños, pero tu actitud y tu accionar es contrario. Y eso es lo que quiero que mejore, Pisci, para ti, para que esos cambios que tú quieres se den realmente. Y confía en ti, aquí hay un problema de confianza que tienes que trabajar, Pisciano, Pisciana. Si tienes pareja, ¿por qué no pensar que tú llenas a tu pareja, que tu pareja es feliz contigo? Y viceversa, ¿por qué siempre buscar como el punto negro en la hoja blanca? Nada de eso, nada de eso, Pisciano, Pisciana. Si tienes tarea y tienes cosas que analizar, te lo dejo para este fin de semana, lo pienses, lo medites y sobre todo le pongas solución a esos asuntos.